Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? A nada tengo miedo, a nadie de temer, Señor, si me protegen tu amor y tu poder, me llevas de la mano, me ofreces todo bien, Señor, tú me levantas si vuelvo a caer. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor estén con todos ustedes. Con tu Espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos. Buenos días. En esta mañana, presentémonos delante del Señor con nuestras manos llenas de agradecimiento, traigámosle a la Eucaristía nuestras intenciones. Los invito para que, de forma especial, oremos hoy por el eterno descanso de Marco Aurelio Estrada Rivera en su quinto mes de fallecimiento. Esta es la intención de su esposa y sus hijos. hermanos, el Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. por el mundo y por la paz Señor, ten piedad por el sol y las estrellas Señor, ten piedad por los hombres y los niños de nosotros. Cristo, ten piedad por aquellos que no aman. Cristo, ten piedad Señor, ten piedad piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos podamos cumplir libremente tu voluntad. por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Juan. Señora elegida, me alegré mucho al enterarme de que tus hijos caminan en la verdad según el mandamiento que el Padre nos dio. Ahora, tengo algo que pedirte y no es que les escribas un mandamiento nuevo, sino el que tenemos desde el principio, que nos amemos unos a otros y en esto consiste el amor, en que caminemos según sus mandamientos y este es su mandamiento según oyeron desde el principio para que caminéis según él. Pues han salido en el mundo muchos embusteros que no reconocen que Jesucristo vino en carne. El que diga a eso es el embustero y el anticristo. Estén en guardia para que no pierdan su trabajo y reciban el pleno salario. Todo el que se propasa y no se mantiene en la doctrina de Cristo no posee a Dios. Quien permanece en la doctrina éste posee al Padre y al Hijo. Palabra de Dios. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que convida e intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Te busco de todo corazón no consientas que me desvíe de tus mandamientos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. En mi corazón escondo tus consignas así no pecaré contra ti. Haz bien a tu siervo viviré y cumpliré tus palabras. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Palabra me da vida conmigo en ti Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos como sucedió en los días de Noé así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban los hombres y las mujeres hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot comían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se revele el Hijo del Hombre. Aquel día el que esté en la azotea y tenga sus cosas en casa no vaya a recogerlas. Igualmente el que esté en el campo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. El que pretenda guardar su vida la perderá y el que la pierda la recobrará. Les digo que aquella noche estarán dos juntos, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron ¿A dónde Señor? Él les dijo ¿Dónde está el cadáver? Allí se reunirán los buitres. Palabra del Señor. De aquí Señor Jesús. Cuando se vaya acercando el final de este año litúrgico antes de comenzar el tiempo del Adviento es normal encontrarnos en el Evangelio algunos textos, algunas enseñanzas del Señor que son de carácter apocalíptico y que a nuestros oídos cuando de pronto no profundizamos mucho en el mensaje nos parecen desesperanzadores, nos parecen incluso aterradores. Sin embargo, pues, el Señor siempre tiene palabras de amor. El Señor no está predicando ni la destrucción, ni la división, ni el odio, sino que el contenido de su enseñanza es siempre el amor. Sin embargo, pues, hoy en el Evangelio el Señor nos habla de perder la vida, de cadáveres, de buitres, de que separarán a uno de otro, pues, como de una especie de lista de castigos que nos ofrece hoy el Señor en el Evangelio. Y podríamos quedarnos con eso sumándole que hoy es viernes 13 de un año al que ya muchos le han puesto superstición. Sin embargo, en lo profundo del corazón de Cristo no hay espacio para predicar la desgracia ni para predicar cosas aterradoras. Hay que buscar en el corazón de esto de lo que hoy nos habla Jesús el centro en el cual Él quiere que nosotros prestemos atención. Hay una frasecilla escondida ahí en la mitad del Evangelio que dice el que quiera guardar su vida la perderá y el que la pierda la encontrará. Esa frase yo creo que es el centro de lo que hoy el Señor nos quiere decir. Y sin embargo, detengámonos a pensar qué significa perder la vida. vayamos a la primera lectura a la carta del apóstol San Juan. San Juan le está hablando a la comunidad de los cristianos y le dice a la iglesia Señora amada dedícate siempre a cumplir el mandamiento que Cristo nos ha enseñado. No es un mandamiento nuevo es el mandamiento que ya existía. Amense los unos a los otros. el amor es una autodonación total es entregarnos nosotros mismos para los demás y para Dios. Amar es perder la vida amar es darnos completamente e incluso sin esperar una recompensa una retribución. Por eso cuando hoy Jesús nos dice quien quiera perder la vida la salvará pues nos está haciendo una invitación directa a amar pero amar auténticamente no amar con el deseo de ser correspondidos sino amar con el deseo simplemente de donarnos como una especie de total entrega a Dios y a los hermanos. Guardar la vida en cambio es egoístamente quedarnos con lo que somos no querer darnos a los demás no querer que los demás exploten en nuestra grandeza no querer que los demás puedan sentir el amor que brota de nuestro corazón y ciertamente quien quiere guardarse para sí mismo quien de forma egoísta se encierra no es capaz de entregarse y por lo tanto ya perdió el sentido de la vida porque el sentido de la vida no está en los grandes triunfos y en los grandes logros que alcancemos el sentido de nuestra vida está en cuanto seamos capaces de amar por eso hoy hermanos pidamosle a Dios que nos enseñe a ser similares a él que nos enseñe a desgastarnos en el amor a entregarnos a no reservarnos para nosotros y con eso ya habremos entonces cumplido el objetivo de nuestra existencia amén por los niños que empiezan la vida por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren la guerra te ofrecemos el vino y el pan par y vino sobre el altar son ofrendas de amor par y vino serán serán tu cuerpo y sangre señor par y vino sobre el altar son ofrendas de amor par y vino serán después tu cuerpo y sangre señor en el momento de ofrecer este sacrificio de alabanza oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos ese sacrificio que es para la ansipulidad de su nombre para nuestro bien de toda su santa iglesia Dios Dios omnipotente y misericordioso aparta de nosotros todos los males y recibe los sacrificios que hoy te presentamos para que lo que celebramos en el misterio de la pasión de tu hijo lo alcancemos con sentimientos de piedad por Jesucristo nuestro Señor el Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo darte gracias Señor Padre Santo Dios de la alianza y de la paz porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y para guiarlo a la tierra prometida en la etapa final de la historia enviaste a tu hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte y además derramaste el espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino como estado la libertad de tus hijos y como ley el precepto del amor por estos dones de tu benevolencia unidos a los ángeles y a los santos cantamos con gozo el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria de tu gloria hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del señor hosana en el cielo hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa francisco a nuestro obispo ricardo al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos especialmente a tu hijo marco aurelio estrada y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por cristo señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos queridos hermanos el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones por el espíritu santo que se nos ha dado digamos pues con fe y esperanza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del señor esté siempre con ustedes con tu espíritu cordero de dios que quitas el pecado de este mundo cordero de dios que quitas el pecado de este mundo en piedad de nuestras almas y concedenos la paz en piedad de nuestras almas y concedenos la paz cordero de dios que quitas el pecado de este mundo cordero de dios que quitas el pecado de este mundo en piedad de nuestras almas y concedenos la paz en piedad de nuestras almas y concedenos la paz hermanos aquí está jesús él es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor yo no soy digno de que entres en mi casa una palabra tuya estará para cenar te va a ir a larea es el sant Vino transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Amén. Dulce maná y celestial comida, gozo y salud de quien te come bien. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Oremos. Te damos gracias, Señor, por el don sagrado con que nos alimentas e imploramos tu clemencia para que por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gozase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. A mi lado la vaqueza de su sierva, hoy dichosa me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas, el que todo puede, cuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gozase mi espíritu en mi Salvador.